En la activación del motor Economía Comunal y Socialista de la Agenda Económica Bolivariana, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que va a transferir de manera inmediata 7.491.000 bolívares para siete proyectos de aceleración productiva. Desde la Plaza Diego Ibarra de Caracas, punto final de la marcha en apoyo a la activación del quinto motor de la Agenda Económica Bolivariana, el mandatario nacional explicó los proyectos en los que serán invertidos los recursos. Inyección directa de recursos por 3.321.000 para el desarrollo de producción agrícola y vegetal y animal, para sembrar 186.825 hectáreas con técnicas máximas de eficiencia de la producción de 15 rubros. Transferencias de recursos al Poder Popular por 1.198.000 bolívares para vialidad agrícola comunal que atenderá 159 proyectos en todo el país para la construcción y mejoramiento de vías. 312 millones para promover proyectos de producción a 1.500.000 kits de uniformes escolares, así como la producción de artículos de limpieza e higiénica atenderán las necesidades de más de 315.000 familias venezolanas. Del mismo modo, el mandatario nacional reiteró en avanzar con la participación activa del pueblo en la actividad productiva y recordó que para ello se activa el motor de economía comunal, que no es más que promover las producciones desde lo local y fortalecer y garantizar la distribución de estos productos y que lleguen de manera directa a las familias venezolanas.